No hace falta aquí liarse a guantazos, tío, si tampoco es necesario, ¿sabes? A no ser que te apetezca. A no ser que te apetezca, ¿sabes? A no ser que te apetezca que te folle el cacas, amigo mío. Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el buen señor Facundo en la topla, y no, amigos míos, que... Bueno, uno que se levanta sin vergüenza y dice, oye, me apetece dar un poquito de... Entonces, bueno, vamos a jugar con el señor Facundo, principalmente con una build de marrano cochino. Las cosas como son, amigos míos, es algo que tenemos que asumir es lo que somos, somos un poco cochinaceos. Pero, bueno, la verdad es que no nos da realmente ningún tipo de reparo. Oye, es lo que nos gusta hacer y es lo que nos gusta jugar, también te digo. Pero bueno, en este caso nos va a tocar enfrentarnos al señor Jax, que parece ser que es un baguette player. La bretaña, o sea, bueno, la bretaña, ¿no? En plan... Bueno, da igual. En cualquier caso, no sé, francés, amigos míos. En cualquier caso, lo que sí que voy a intentar es tirarle maletines a la calva para enseñarle quién manda. Vale, esto yo creo que es un modus operandi bastante extendido. O sea, yo creo que no le pilla a nadie de nuevas, ¿vale? Vamos a jugar modo sexo. Es algo que nos gusta y que nos entretiene también, por otra parte. Vale, entonces, veremos a ver qué podemos hacer. De igual manera, nivel 1, por supuesto, seamos gente decente, ¿vale? No seamos unos sinvergüenzas. Nivel 1, Jax nos gana, ¿vale? Se pone aquí a girar con su mierda de bate y nos pega un guantazo que nos deja, vamos, nos deja finos, ¿vale? Entonces, hemos de ser un poquito precavidos realmente con este tipo de intercambios. Porque a lo mejor, pues, no nos sale del todo rentable, ¿vale? Realizarlos. Pero lo que siempre podemos hacer es, ¡pumba! Tirar un poquito de coches, ¿vale? Por aquí, por allá, siempre puede ser una muy buena idea. De igual manera, veremos a ver si... Ahí está. Digo, a ver si se expone un poquito y le podemos meter, pues, bueno, chiquito guantazo, ¿no? O sea, como estamos viendo, amigos míos, yo creo que esto es lo que se está buscando, ¿no? Al final del día. O sea, el poder meter aquí un guantazo de estas características, yo creo que nos pone contentos. O por lo menos a mí, especialmente, me pone muy feliz. Eso sí, cuidado con Maestro Yi, porque a lo mejor intenta pegarnos un ganqueito, que no debería ser, pero bueno. Amigos míos, yo ya estoy curado de espanto, ¿vale? O sea, yo ya me espero de todo. Entonces, hay que tener bastante cuidadito con el Yi, como os digo. Por lo que pueda llegar a pasar. Muy buenas tardes, amigo mío, ¿qué tal? Bueno, pues, a tomar por culo a tu puta casa. Muy bien. Oye, pues, ni tan mal, moriré. Estaba evitando, digo, no voy a tirar el maletín, porque esta es la típica de tiro el maletín y voy y me muero, ¿sabes? Entonces, digo, mira, por si acaso, por lo que pueda ocurrir, mejor me mantengo con un poquito de cuidado, ¿vale? No ha salido nada mal, honestamente. O sea, para lo que podía llegar a haber sido, y más teniendo en cuenta que nos íbamos a enfrentar al señor Jax, yo creo que bastante guay, la verdad. Llevamos 20 minions en comparación de los 6 que lleva el pobrecito Jax. Jax, que además ha gastado también el prender junto con nosotros. O sea que, por esa parte, yo creo que podemos estar más, 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 más que tranquilos. O sea que, genial. Creo que voy a tirar por cinturón de gigante, que la verdad nos va a venir súper, súper bien para tener una cantidad de vida literalmente absurda desde el primer momento de la partida. O sea, es algo que no va a venir muy bien. Y vamos a tirar a hacernos el corazón de acero, objeto que nos va a dar una inmensísima cantidad de vida. Y recordemos que Facundo lo que tiene con la E es que a más cantidad de vida te hagas, más daño de ataque tienes. Entonces, claro, tú te puedes hacer muchísima cantidad de vida y tener unos niveles de daño físico literalmente absurdos, ¿vale? Entonces, eso, pues hombre, no es por nada, baby. No es por nada, baby. Pero bueno, pero bueno. Así están las cosas, ¿no? Así están las cositas, babies. O sea que me gusta, la verdad. Pero bueno, con la calmita no sabemos muy bien dónde está el señor Jax. Pero bueno, ahora mismo, pues evidentemente este muchacho, digamos que no tiene todas las de ganar con él. Ah, fallamos el gordete. Ah, bueno, he intentado apurarlo más de lo debido y pues, bueno, pues pasas que cosan, cosas que pasan, ¿no? La vida es un poquito así, pero bueno. Me molaría localizar dónde está este muchacho porque me parece un poco raro, ¿no? O sea, me parece un poco roperche, la verdad. Hola, Jax, ¿qué estaba usted? ¿Qué, qué, qué está haciendo usted, caballero? Por saber, ¿eh? ¿Quiere un maletín? ¿Le apetece el maletín? ¿Sí? Venga, para vos. Ahí está. Le estaba cuadrando el ángulo. Digo, bueno, 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 bueno. Bueno, digo, a ver, mira, no te podré pegar guantazos con autoataques, pero sí que te puedo tirar maletines a la calva. Eso es mano de santo y funciona de toda la vida, ¿vale? O sea, eso es un... Eso es algo que, amigos míos, todo el mundo ha hecho alguna vez en la vida, ¿vale? Es lo que hay. Fijaos cómo estamos siendo verdaderamente desagradables, porque, claro, esta pobrecita persona, pues va a intentar, como es lógico, ¿no? También te digo, pues va a intentar estar esquivando todo el rato los maletines. Pero es que es ciertamente complicado, ¿vale? O sea, el estar esquivando todo el rato maletines, a ver, a lo mejor te quedas calvo del estrés, ¿sabes? Porque tampoco es que sea verdaderamente fácil siempre y cuando no te logres colocar detrás de un minion, ¿sabes? O sea, si te pones detrás de un minion, pues no hay problema. Pero lo bonito es que también, independientemente de nuestra Q, pues siempre podemos estar utilizando nuestra E para poder tirarle minions, básicamente montados en coche, y que le peguen de hostias. Entonces, por esa parte también, pues me gusta. A ver, compadre, toma, la paraste de pecho colorado. Perfecto, muy bien. Lo bonito es que incluso podemos llegar a hacer un diveo. Amigo, por favor. Un poquito de... Vale, un poquito de... Por favor. O sea, que tampoco pido tanto. Vale, un poquito de... Vale, por favor. O sea, un poquito... Un poquito de conciencia. Vale, un poquito de conciencia. Una cosa es que... Bueno, pues no tengas miedo. Otra cosa es que te la pele todo. Compadre, ¿vale? Un poquito de... Un poquito de saber hacerte las cosas. Tiramos una Q. Perfecto. Amigo, si es que... O sea, literalmente podría haber tirado el fantasmal, salir corriendo detrás de él, y haberle metido la de Dios es Cristo. Pero he preferido ser una persona de bien, chicos. He preferido ser una persona decente, amable. La que... Bueno, pues no... Well designed, champ. Stop crying. ¿Sabes? Vamos a decirle que deje de llorar. Vale, que es un llorón. Dijo... Dijo Jax. ¿Sabes? Dijo Jax. No, que está bien diseñado el champ. Amigo, cállese. Cállese, hombre. Por favor, cállese. Cállese. Tío, qué bonito. Enjoy nerf. Enjoy the nerf. Dice Jax. Jax, amigo, que ha recibido un bufardo... Vamos, importante. O sea, bueno, cuando le hicieron el reward, me refiero, ¿eh? Con el tema de la R y tal, y con el de la E que hace daño porcentual. Cállese, hombre. Cállese. Sé que soy desagradable. Soy totalmente... Soy totalmente consciente de que soy desagradable. O sea, jugar de esta manera es... Pues mira, yo creo que tengo un espacio reservado al lado de Satanás en el infierno. ¿Sabes? O sea, va a estar él sentado en el trono y yo a su lado. En plan... Hola, caballero. ¿Qué desea? Un... Agüita con gas. ¿Sabes? O sea, más o menos. Por ahí van los tiros. Porque no me jodas tú. Jugar mundo. Pero cómo lo disfruto, ¿eh? Es que yo me lo paso teta, tío. Es que encima lo bonito del mundo es que te hagas AP, AD, tanque. Lo que tú cojones quieras. Te hagas lo que quieras, de verdad. Armadura, resistencia mágica. Da igual porque la Q pega lo que pega. Y punto, se ha terminado. Y la Q, amigos míos, hace hasta 30% de la vida actual del enemigo como daño mágico. Entonces, claro, a nivel 9, que es cuando pillas el power spike de... Bueno, pues de haber maxeado ya la Q y toda la pesca. Pues GL, ¿sabes? O sea, viva la vida, viva el amor. ¡Ah, bueno, que se hace una doble! ¡Bueno! Nos gustan los retos, caballeros. Nos gustan los putos retos. Bueno, oye, ahora vendrá la top lane y al menos el tío pues estará motivado, ¿no? O sea, el tío dirá, mira. Voy a con esta kill, tal. Voy a poder matar a... Voy a poder matar a mundo, no sé qué. Es bonito, bueno, el autoengañarse un poquito y tal. Bueno, pues no está nada mal. O sea, aquí cada uno, ¿no? Que haga lo que pueda. Venga, perfecto. Amigo, cójame esto. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quieres minions? Una polla bien gorda, ¿verdad, amigo? Una pollota bien gordota. Amigo, compadre, te pego un guantazo que te dejo calvo. Toma, venga, por listo. Le pegamos ese guantazo, amigos. Es típica el guantazo que se tiene que dar. Porque se tiene que dar, chicos. Es como, bueno, pues yo qué sé. Típico capón, cuando te portas mal ¿Vale? Y eres un niño pequeño, tío, que de repente Te soltaban aquí un chanclazo en la calva Bueno, pues esto es lo que hay, ¿sabes? Esto es lo que hay, pues esto es lo mismo Es un catazo de Lección, ¿sabes? Aleccionador Amigo Siento ser desagradable, pero Le voy a estar tirando todo el rato a la torre Sé que usted no es lo que está buscando Probablemente sea usted una persona Pues un poquito más, bueno, pues Benebola, ¿no? En este tipo de casos No es mi caso, ¿vale? O sea, no es mi caso, yo entiendo que es desagradable Jugar contra un Facundo, la verdad O sea, las cosas como son, ¿vale? Pero bueno Pero bueno, la vida es que Bueno, no me la he inventado Yo, mi men, o sea No juzgues al jugador, ¿sabes? No juzgues al jugador, amigo Muy buenas tardes, nos piramos a tomar por culo Y bueno, pues la vida es así Cuidadito, amigos, que nos comemos una buena radiopinga Y tampoco es el plan Vamos a aprovechar aquí a pusear, perfecto, bastante bien Cara, se ha flipado Yo estaba esperando Yo estaba esperando el momento, gente Yo estaba esperando el momento Digo, mira En cuanto este tío se flipe Llego yo aquí, le pego un par de somanta de palos Y le dejo calvo Y así pasó, amigos míos Y así pasó Y no me equivoqué Y así pasó Y no me equivoqué Que por cierto ¿Sabéis lo que nos vamos a hacer? Había que rezar a Jesús Yo lo estaba viendo Y digo Bueno, allí te voy, San Pedro Sabes Es lo que hay Nos vamos a hacer unas botas blindadas Amigos míos Botas blindadas Es para autoataques de Jax Autoataques de G Autoataques de Vayne Y ya con eso No necesitamos absolutamente nada más Si es cierto que la codicia La avaricia Nos ha corrompido un poco Nos ha corrompido un poco Porque no era necesario Pillar esa placa Pero es que tenía tantas ganitas, baby Tenía tantas ganitas, baby Que es que ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? ¿No? Es, bueno Básicamente Un poco nuestro sí ¿No? Es que es lo que hay ¿Y cómo saldrá esto? ¿Saldrá bien? ¡Ay, qué buen CC! ¡Ay, qué bonito, papá! Muy bien, muy bien Oye, Jax ¿Tú eres consciente de O sea, tú eres consciente, ¿no? O sea, tú eres consciente De lo que me estás contando O sea, ¿eres consciente o no eres consciente? Eh, Jax Eh, mi rey Pregunto, ¿eh? Pregunto por saber O sea, ¿tú eres consciente realmente? De lo que me estás contando Bueno, parece ser que sí que es consciente Bueno, pues ya está, tío Ya está Joder Si es que no hace falta No hace falta aquí liarse a guantazos, tío Si tampoco es necesario ¿Sabes? A no ser que te apetezca A no ser que te apetezca ¿Sabes? A no ser que te apetezca ¡Que te folle el cacas, amigo mío! Claro, es que a lo mejor sí que te apetece Y a lo mejor a mí también me apetece, chulapo ¿Sabes? Es que, claro Son cositas, baby Son cositas Son cosas que nos gustan Que nos apetece hacer Que son divertidas Que son agradables ¿Sabes? Está bastante guay Metamos un poquito de daño Perfecto Y la torre Por supuesto que se la voy a follar Pero vamos O sea, mira Pumba 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 Master G Fólleme el cacas Una total y absoluta Una total y absoluta Penita pena Pero bueno Es lo que hay, chicos Que se le va a hacer La vida En ocasiones complicada No es lo que toca Bueno, aún así Vamos bien Vamos 3-2 Con todas las placas Pilladas a vida Y por haber en este mundo Le sacamos 30 minions De diferencia Sacamos una kill Casi 2 O sea, bueno Está bien, está bien La verdad O sea, yo Zero problems Por cierto Tenemos en nada El fantasmal Tenemos en nada La R Tenemos en nada Bugabugabuga Y pues podemos hacer cositas ¿No? O sea Yo creo que ya A partir de eso A funcionar Compadre Claro Sí, hombre Te vienes aquí ¿A qué vienes aquí? O sea, tú aquí ¿A qué vienes? Pregunto, eh O sea, amigo Es que claro Viene buscando guerra Viene buscando guerra Porque tú no te vas aquí A un vecindario Ajeno A buscar Yo qué sé ¿Sabes? A vacilar No, amigo Si tú haces eso Lo que estás buscando Es que te papoten el culo ¿Sabes? Que te den Un poco de amor Morcilluno Bueno, claro Y luego será mi culpa ¿No? Luego será mi culpa El darte lo que me vienes a pedir Claro Claro Es que ahí está ¿No? La hipocresía del ser humano Pero bueno Jax ahora mismo Con el desgarrador de culos Creo que no es una amenaza La verdad De hecho La amenaza Seguimos siendo nosotros Ya que tenemos 3000 de vida Con un ítem O sea, XD Disculpe, amigo Compadre Tómelo, baby Tómelo, baby ¿Quiere otro poquito más? ¿Le apetece? Yo diría que sí Pumba Perfecto Qué bonito Y qué puto asco Toma Guantazo que le soltamos Para poder ir cosechando Estas mierdas Perfecto Por supuesto Vamos a estar haciendo esto Mira, te voy a soltar Una somanta de palos Que te voy a dejar calvo Que era broma, hombre Que era broma, tío Pero yo qué te voy a hacer Si soy pacifista Si soy pacifista, mi men Si soy pacifista Yo qué te voy a hacer Yo qué te voy a hacer Pues te voy a soltar una Que no vas a querer dos Era broma Que soy pacifista nuevamente, tío Soy pacífico Soy pacífico, mi men No se raye ni un poquito Soy así Es lo que me gusta Es lo que me gusta hacer Cuidadito No tengo el prender No tengo la R Pero sí tengo muchas ganas De dar amor Compadre Te pego un guantazo Toma Venga, por listo ¡Epa! 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 Toma Venga, por listo ¡Toma, guantazo! ¡Venga! ¿Quién es el siguiente? ¡Who's next? No, 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 no A ver, chicos, 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 chicos Pensemos video ¡Oh! 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 ¡Yo me cago encima, gente! ¡Y viene el G ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Gente Suscríbanse ahora mismo O sea Yo no me estoy quedando calvo Yo no me estoy quedando calvo Para que aquí no se suscriba nadie Chicos, empiecen ahora mismo a suscribirse Yo simplemente no me quiero tener que poner agresivo Vale, eso es todo Los enemigos aceptan la derrota No pasa nada, amigos míos Nos vemos ahora en la próxima partida Váyanse suscribiendo Hasta ahora, mis amores Hasta ahora Hola muy buenos a todos, cochinos Y bienvenidos de nuevo Bueno, en este caso, amigos míos Somos unos guarros calvos Y no nos da miedo reconocerlo, amigos míos Nos va a tocar enfrentarnos al señor Poyoni Y yo creo que a Poyoni le vamos a poder dar Con nuestros pectorales hercúleos, ¿no? Principalmente Entonces, pero, bueno Tendremos que ir viendo cómo lo podemos hacer Porque, por supuesto La gente es muy desagradable Y se lava poco Entonces, bueno Veremos a ver cómo lo podemos ir haciendo Vamos a tener que pulear a la señorita Elise Bueno, este puleo que le voy a pegar Vamos, le va a emocionar lo más grande, ¿eh? Te lo digo Le va a emocionar lo más grande Porque lo bonito del mundo es que pega daño En función de la vida actual Y claro Le vamos a quitar, pues, al buffo Pues vamos En principio Un 20% de la vida de un hachazo O sea, esto Pues sería bastante cachondeo La verdad O sea, esto Yo sé que como jungler Pone bastante horny La verdad O sea, yo sé que como jungler Que te puleo un mundo Es... Uf Uf Pecata minuta, ¿eh, papi? O sea, es pecata minuta Pero bueno Vamos a ir, lo dicho Con un poquito de calma Metamos por aquí algo de daño Ahí estaría Perfecto Le metemos un buen par de tulazos Toma con la Q Y a tomar por culo Amigo, ya más No te puedo pulear O sea, ya lo siguiente Es que te compre Una casa en la playa Y eso no va a pasar Vale, estamos viendo Que ha empezado La... Eh... Briar por la parte de abajo Así que deberíamos ser un poco Pues precavidos A la hora de hacer cositas Dadme un segundo Porque voy a tener que poner Eh... A cargar los cascos Porque ahora pues Me está diciendo Ey, papi No tenemos batería Cárganos un poco Entonces Eh... Es lo que va a tocar Amigos míos Uy, dadme un segundo Uy Pierdo ese minion Bueno La verdad es que Más se perdió en la guerra Amigos Más se perdió en la guerra Ahora es lo que hay Vale, la vida Complicada en ocasiones Uy Digo, a lo mejor Me la agarra con la mano No ha sido el caso Una penita la verdad Mira que yo estaba Intentando aquí hacer Pues un poquito De llamadumbas con Jacobo No ha sido el caso Una pena Entiendo que vendrá aquí a Toma Venga, perfecto Ok, bien Vale Eh... No me jodas, bro No me jodas tú Oye Ay, por favor Ay, Dios mío Oye Oye, 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 oye Yone Me tienes ya harto, eh Me tienes ya harto Yone Me tienes ya harto, eh Este tipo de modus operandi A mí no me gusta Vale Yo te lo digo para que lo sepas Porque no me siento realmente cómodo Vale Toma Venga, perfecto La primera en la frente Por fin, finally Me gusta Intuyo que vendrá con la E O no Ahí está, efectivamente Vale Muy bien Nada, pegamos aquí un buen par de ratatulazos Eh, mi bro Pero estamos locos O sea Pero estamos locos, bro Se han hecho literalmente casi one shot O sea A nivel 3 Pero estamos totalmente zumbados Pero ¿Qué está pasando aquí? O sea, a ver Menos mal que tenemos un poquito de regeneración de vida Que si no Yo ya Yo ya flipo en colores A ver, lo bonito es que podemos estar aquí Farmeando desde lejos A base de De hachas Que vamos tirando hacia el enemigo Entonces por esa parte Pues yo creo que podemos estar Mínimamente tranquilitos La verdad O sea, no No deberíamos de tener demasiado problema al respecto Pero bueno Vamos a meter por aquí la Q Perfecto Eh, por supuesto Contra este muchacho Vamos a tener que ser Pues un poco pacientes La verdad Porque no es algo Que sea demasiado Agradable Realmente ¿Vale? Eh, las cosas como son No es algo muy, muy, muy bonito Pero bueno Siempre podemos hacer cositas Pues un poquito De aquella manera ¿No? Podemos hacer cositas un poquito mejor Entonces pues bueno Vamos a ir Pues un poco de panas Eh, aquí hay una movida Me voy a tomar por culo Y andando Perfecto Ok, vale Bien Nos vamos a ir un poquito a la verga Más que nada Porque ahora mismo No es que podamos Plantarle demasiada cara Al señor Poyone Así que prefiero pues irme Tranquilamente Vamos a pillar en este caso Lo que son las botas blindadas Un ruseo heavy Porque es que si no De cara a alinear contra Poyone Literalmente va a ser imposible Entonces Pasando Y voy a tirar el Fantasmal Eh, ya directamente en base ¿Vale? Que nos va a permitir Volver rápidamente Tened en cuenta que el Fantasmal Lo tienes cada 3 minutos O sea, es un cooldown Literalmente de risa O sea, no es un cooldown demasiado tocho Entonces se puede utilizar Un poquito más a la ligera ¿Vale? Dentro de lo que cabe Por supuesto Tampoco es Eh, ahí va Quiero farme el mejor Dete Venga, tiro el Fantasmal Tampoco es tan así ¿No? Pero vamos Que para llegar a línea Y no perder excesivos minions Pues hombre Te viene Te viene de loco esto O sea Eso te viene Amazing Spiderman Bro Eso te viene de loquetes Pero bueno Eh, voy a meter por aquí Un poquito de presión A ver que podemos hacer Ahí estaría Vale, perfecto Muy bien Vale, guantazo Pumba, cola E Perfecto Muy bien Vale, estamos tanqueando Bastante guay, eh gente Estamos tanqueando Bastante bien ¿Sabes lo que me apetece Ahora mismo? Eh, me apetece mucho Pero mucho, mucho, mucho Eh, pusear toda esta mierda Tranquilamente Y, y pirar para base A pillarme unas botas blindadas Aunque tengo la sensación De que efectivamente Me quedo como unos 50 pavillos Aproximadamente Entonces ahí es un poco más Jaleo, la verdad Porque claro Ahora este vaqueo Pues digamos que rentar No renta tanto No sé muy bien Donde está esta persona Eh, me parece un poco raro Ah, vale Está por aquí Ok Se rusia Gravas de Berserker Evidentemente O sea Este tío no tiene vergüenza Ni siquiera la conoce Entonces, bueno No me sorprende demasiado La verdad Que haga este tipo de cositas Así que Con tranquilidad ¿Vale? Tranquilidad Divino tesoro Venga, perfecto Ok, ni tan mal Vamos a intentar Pues farmear aquí Bien a gustito Lo bonito es que tenemos la ulti ¿Vale? Para poder hacer cosas Eh, discúlpeme mi men No quiero yo aquí Contrariarle Ni muchísimo menos Pero Lo que sí que Yo esperaría de usted Es un poco de Tranquilidad en la vida Vale Venga, amigo Me la agarras con la mano Perfecto Eh, creo Creo Y creo que no me Estoy volviendo loco Pero creo que deberíamos tener Pues más o menos Ciertas facilidades Para poder matarle ahora mismo O sea, yo creo que con el prender La R y toda la pesca Podemos hacer cositas, eh Medianamente O no La verdad Bueno Yo lo que quiero es irme a tomar por culo Me pregunto si la Elise Me puede venir a gankear La verdad O sea, sería algo bastante agradable Yo realmente me pondría muy feliz Si me viene Si me viene aquí a hacer un gankeito Porque, coño Teniendo en cuenta que me enfrento a un pollone Niño Buf Los gankeitos de la Elise Serían bastante buenos La verdad Pero bueno Entiendo que cada uno Pues tiene un poquito sus tempos Sus movidas Y sus cosas Entonces yo tampoco Me quiero poner aquí Sabes Demasiado tiquis Miquis Ni exquisito Ya Bueno Oye Con que no inte Y haga sus cositas Maravilloso La verdad A ver, pollone Amigo Bueno, pollone Utiliza su E Evidentemente El tío haciendo las cositas Que tiene que hacer Para poder Pues sobrevivir A las garras de la muerte Y poder llevarse Pues 15.000 minions Principalmente Entonces Pero bueno A ver Muchacho Yo le voy a estar preguntando A este men Si Si ve todo bien Sabes En plan de Ve todo bien Hostia Lo ve todo espectacular Ay, amigo Me acabo de cagar encima, bro Lo que acaba de hacer este tío Hola Estamos locos Estamos totalmente locos Estamos totalmente locos O sea, ese tío Lo que acaba de hacer Me ha rizado los pelos del orto O sea Tal cual, eh Me ha hecho la permanente En el ojete Al menos Hemos conseguido pillar Pues un poquito de ventaja No está mal O sea Bueno, una kill y tal Guay No tiene flasecito Le voy a decir a Lelisa A ver si puede venir A la top lane Porque la verdad Sería bastante agradable Que haga, pues Un poquito de acto De presencia a la top lane Más que nada Porque podemos matar Súper fácil, vale Pero el problema es que Tanto jungla Como AD carry Son premade Entonces Lo más seguro es que vayan ahí Pues modo sexo ¿Sabes? Lo más probable es que vayan ahí Modo sexo Y que se estén inculando El uno al otro Entonces Lo más seguro es que No va ni siquiera a venir A la top lane Así que ahí pues tendremos Algún que otro apuro La verdad Honestamente Así que vamos a ir viendo Pues qué es lo que podemos hacer Hmm Amigo Por favor Buenas tardes No se rellen un poquito ¿Vale? Estamos aquí jugando Únicamente para ser felices ¿Vale? Así que por favor Suélteme del brazo Y déjeme tranquilo ¿Vale? Es lo único que le voy a pedir Por favor Y muchas gracias ¿Vale? Amigo Entiendo 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 lo que me quiere decir ¿Vale? Lo entiendo perfectamente Elise amiga Está usted tranquila ¿No? Elise está bien Elise está feliz Me gusta que Elise esté feliz ¿Eh? Y tranquila O sea eso Eso mola Eso mola Porque yo si algo no quiero Es que esté agobiada ¿Vale? O sea yo quiero que ganque Que sea una persona proactiva Y tal Pero mundo Sub with mid Mundo sub with mid Contra una Oriana Aquí estamos Una Oriana 3-0 Sí Sí, sí La verdad es que sí O sea me interesa muchísimo ¿Eh? Hacer un swap ahora mismo La verdad es algo Una de mis grandes pasiones Chicos Que nunca os lo he mencionado Pero es una de mis grandes pasiones Es algo que me apetece muchísimo Las cosas como son O sea Eso es así Son facts Son facts Entiendo que se estarán haciendo el heraldo ¿Verdad? Ah no Se habrá sido el cangrejo Entonces No sé muy bien que se estará O sea que cojones se está haciendo La verdad Pero bueno Oye Que si este tío es feliz Pues bien A ver Amigo Tranquilo Tranquilícese Entiendo 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 O sea entiendo 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 Come vergas Entiendo Tranquilícese amigo Tranquilícese Oye Amiga Por favor O sea Nada No existe la top lane Babes No existe la top lane Amigos Aquí No va a haber un ganqueo Pero vamos Ni de puta coña Y mira que le estamos Plantando cara O sea Gang please O sea Le vamos a pedir un poco De ayuda Tío Pero Creo que Jamás va a llegar Creo que Jamás va a llegar Por lo que sea Se da Se interpreta que Esa ayuda Jamás llegará Ojalá llegase Pero no va a pasar No va a pasar O sea es algo que No te lo más happen Es una lástima la verdad Porque me encantaría Que pasara Pero No van a llegar Las ayudas Aquí no Hoy no Hoy 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 es un momento Es un momento Para el olvido Para Consternarnos Y decir Bueno Otro día Será mejor La verdad Otro día Será mejor Bueno Le vamos dando Dios Es que la movida La movida Es que no vamos mal Sabes O sea Para enfrentarnos A un pollone Yo creo que No va nada mal Hombre Tontín Toma amigo Venga para tu casa Bien 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 Había de decir Que este fantasmal Era para perseguirle No me esperaba Que se quedase Un pedo marinero Con el prender Pero bueno Oye Me sirve La verdad O sea Esto Honestamente Me viene muy bien Vamos a aprovechar A pusear con todo Gente O sea Tiramos Absolutamente Vamos O sea Porque no le puedo tirar También las zapatillas Que si pudiera Le tiraba las zapatillas Aquí me quedaba solo Pero bueno Nos vamos para base Porque tiene teleport Evidentemente No podemos pillar placa Muy a mi pesar Y por mucho que me joda Pero no podemos pillar la placa Es un poquito así Es lo que hay Vamos a pillar Ahora mismo Pues evidentemente Vida, vida, vida Más vida Y seguimos pillando vida Luego nos haremos también Lo que es la malla de espinas Que nos va a facilitar mucho La vida de cara a Briar De cara a Poyone De cara a Terreal ¿Vale? O sea Va a ser un ítem Bastante, bastante clave Me pregunto si ahora va a ser El típico banqueo del Ise Si es que lo hace En el que viene Se caga en los pantalones Da una kill O vete a saber el qué Entonces Veremos Veremos A ver No me quiero mostrar La verdad Ahí está Perfecto Vale Es que no me quería mostrar Porque digo Aquí No pinta muy bien La verdad ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! ¿Vale? Efectivamente, ¿eh? Pinta fea la cosa Pinta feita la cosa A ver Muchacho Sí, sí Yo te entiendo Efectivamente Pintaba fea la cosa Y la cosa Pintaba fea La verdad Toma Hemos tocado tetilla, ¿eh? Gente Hemos tocado tetilla Yo creo que no vamos a Tocar más Efectivamente Mira, pues salió como una puta mierda Oye, Elise Eh... Muchas gracias por tu banqueo O sea Entiendo que no hayas querido venir antes La verdad Si este es el tipo de ayuda Que me ofreces La verdad Hombre, pues Con aliados como tú Quien necesita enemigos La verdad Entonces Eh... Bueno Lo puedo entender Vale O sea, vaya Lo puedo entender Uh, tocamos tetilla, ¿eh? Tocamos tetilla Baby Me gusta Me gusta Me gusta Toma, toma Sí, sí, amigo Sí, sí Bueno, a ver Oye No está mal Es que es un flipado Es que es un flipado Es que claro, es un Yone O sea, es un Yone El tío Pues va tirando de sus cosas Oye, partida dura, ¿eh? Partida dura Me cago en la leche, chaval O sea, el tío Está jugando que flipas De verdad, ¿eh? O sea, el tío Me está teniendo que concentrar En plan de Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Bueno, al menos, como somos mundo, pues le tiramos la torre en un momento, la verdad. O sea, las cosas como son. Le pegamos aquí cuatro caretazos a la torre y aquí no ha pasado ni media. Quiero pusear por acá, perfecto. Nada, nada, sabroso, amigos. Pumba, pumba y pumba. ¡Hala! Y nos vamos a tomar por culo, amigos míos, que ya vamos bastante, bastante bien para lo que están siendo las dificultades de esta partida. Tenemos el azulito, bastante fresco. Johnny, que gasta la E, Johnny. Tú lo que eres es un cagón, hombre. Tú lo que eres es un cagón. Pero bueno, un cagón bastante decidido, ¿eh? Las cosas como son, porque el men ya lleva el verdugo de Krakens. Cuidadito con ese tío, porque ahora lo que pega, amigos, no tiene color, ¿eh? O sea, lo que pega no tiene color. Al menos hemos pillado tres plaquitas que se traducen en 360 pavos. O sea, que están muy bien. Es como pillar una kill adicional, que está bastante fresca. O sea, que perfecto. Aunque la torre, pues mira, pues la torre no tiene mucho futuro, la verdad. Las cosas como son, esta torre pinta bastante, bastante mal. Es la vida, es lo que hay. Pero bueno, tampoco quiero cagarme encima, ¿sabes? O sea, voy disfrutando. Vale. ¿Has pillado el oro de la primera torreta? Sí. ¿Te lo damos? Bueno, qué remedio. Qué remedio, amigo mío. Qué remedio. Ese va a ser, pues, tu hito, ¿no? O sea, tu... Bueno, pues tu acto heroico del día. Amigo, espérate. Espérate, espérate. Porque este está pidiendo... Este está pidiendo un cebollón. Este está pidiendo un cebollazo bastante importante, ¿eh? Señor. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Venga, a tu puta casa. Bueno, a ver. Este muchacho, yo, de verdad, no sé qué se esperaba. O sea, que llevo ya el corazón de acero, por favor. Que te pego un par de guantazos que te dejo calvo, hombre. Que te salto los dientes, muchacho. Venga, ahí estaría. Perfecto. Voy a hacer focus a la torre antes de nada, ¿sabes? O sea, focus a la torre y aquí paz y depo gloria. O sea, con esto ya me basta y me sobra. Perfecto. Podríamos hacer un heraldo. También estaría bastante guay. Estaría bastante correcto. Honestamente, porque encima la Oriana está, pues, básicamente muerta. Entonces, es worth it. Aunque ahora mismo lo que más, más, más me interesa, amigos míos, va a ser, pues, pusear un poquito, ¿vale? Vamos a meter algo de daño. Ahí está. Perfecto. Pim, pam, pum. Andando. Ok, vale. Creo que la Elise se lo puedo hacer tranquilamente ya sola. No debería tener mucha preocupación con respecto al jungler. Es, o sea, supongo, ¿vale? Hablo de suposiciones. Pero bueno, bien. Creo que voy a quitarme esto de aquí y me pongo cinturón de gigante. Está yendo a por la Briar. Pum, está bastante guay, ¿eh? Voy a intentar ir para allá. A ver qué podemos hacer. Ahora lo bueno es que con el chaleco de zarza, gente, cortamos curas al Yone, a Briar y toda la vaina. Entonces, está bastante guay. Eh, creo que podemos pillar, pumba, esta piñita para poder acudir más rápidamente. Y podemos hacer algo. Hombre, yo digo que sí, ¿no? O sea, yo digo que sí, pero de una... Oye, estamos huyendo de una Briar. Claro, 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 claro. O sea, ¿cómo vamos a huir de una Briar, chicos? O sea, no tiene mucho sentido. Briar, vale, ok. A ver, también te digo, claro. Están pasando cosas, ¿no? O sea, pasan cositas. A ver, señora, señora, por favor, una menos. Una menos en Canarias. Gracias, perfecto. Vale, a ver, voy a matar a este señor. Ahí está, perfecto. Voy a matar a esta señora también. Bueno, voy a matar a todo el mundo. Porque, ¿por qué no, chicos? O sea, ¿por qué no? Venga, pues nos hacemos una Quadra Kill y esto ya, pues se lo va haciendo esta señora. Bueno, a ver, eh... Mundo Gaming, amigos. Mundo Gaming, está bien. Bueno. Fresco. O sea, literalmente, vine buscando cobre, encontré oro, orgullo español. Muy bien. Y a seguir puseando. La Oriena se ha quedado mil pavazos. Hostia, durito eso, eh. La verdad. O sea, durito eso. Bueno, bastante fresco. Honestamente. Desde una honestidad honesta, bastante fresco. La verdad. Bastante bien. ¿Tiene teleport? Creo que sí, eh. Creo que sí. No, no lo sé, tío. Es que, buah. Estoy luchando un poco conmigo mismo. Efectivamente, tiene teleport. Bueno. Quiero pillar esto. Pumba. Ala. Tomar por culo. Buenas tardes. No se reyuste ni un poquito. Le pegamos aquí de hostias, de palos. Y andando. A ver, la R la tenemos cada un minuto y medio. O sea. O sea, no es cooldown, ¿sabes? O sea, no es CD. No es un CD real. Da igual. O sea, hacer este tipo de cosas no es la pela. ¡Y se rinden! ¡El poder de Facundo lo ha vuelto a hacer! Dos Surrenders en la misma partida. Amigos, amigas. Espero que os hayan volado cotellidos. Es así. Y pensáis que de calidad, Suki, espero más. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Además, enlace en la descripción, hombre. Que estamos en Twitch. No te pierdas el stream, hombre. Venite por allí. Un besito. Hasta el vídeo de mañana. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!